hola amigos y el sammy dj y pues bueno después de bastante pero bastante tiempo sin subir vídeos y sin trabajar pues el día de hoy tenemos por fin por bien este la primera tocada después de varias de varios días semanas meses hoy tuvimos un evento de febrero me parece ya camino a la billeta por ahí incorporando una chica pero después de ese día ya no trabajamos hoy nos invitaron a trabajar los amigos del sonido de impacto vamos a trabajar con ellos el día de hoy vamos a alternar con los amigazos del grupo supremo de la dinastía con ellos creo que es boda creo que es boda o 15 años no sé pero el día de hoy vamos a trabajar por aquel lado en la bella comunidad del guadalupe aquí al ladito donde nosotros somos y pues bueno acompañan esta aventura vamos a ver cómo nos va 24 de abril de 2021 me parece que ya va de avance la pandemia bueno ya va de salida esperemos que esto se componga porque nos ha ido de la patada al parecer ya el próximo lunes pasamos al demóforo verde son buenas noticias creo que ya van a empezar a ser más habilitos que lleguen 8 y en 8 nos vamos con los amigos de producciones prestigio aquí al lado en este capolín en el capolín sacos y se olvidamos serán unos 15 años me parece que vamos a estar hablando para ir con el buen amigazo de ver de verde jay y pues bueno acompáñenme esa aventura y por supuesto manden sus saludos aquí en la parte de abajo suscriban se sigan en las redes sociales para que por ahí nos sigan en los eventos que tenemos próximos ya están saliendo los servicios de los adiós y hoy no estamos en capolín y estamos en medina salud y te olvides y pues vamos a tratar de grabarles todos los eventos que vayan saliendo para por ahí pintarles más contenidos de este mano también gracias a la gente que vio el vídeo de sonido maravilla pero ya hace 8 días estuvieron acá en el rincón del cano con los amigos del grupo supremo se puso bastante pero bastante bien si no lo has visto por aquí te dejo la tarjetita para que vayas a ver los sonidos maravilla en el rincón del cano toda la producción 2021 y pues bueno vamos a vamos a darle el guía de hoy sammy dj y sonido impacto y los amigos del supremo en la guadalupe y nos vamos con tu grupo algunos centímetros más tarde el primer tentanzote sí y solamente por ahí vamos a están por ahí probando niveles de audio por ahí por los amigos del grupo supremo pues nosotros ya estamos más que preparados acá de este lado aquí ya estamos listos lista la oficina el día de hoy celebrar una bonita boda aquí en el guadalupe solamente por ahí están afinando últimos detallitos el día de hoy los amigos de sonido y impacto el día de hoy así que pues acompáñennos esta gran aventura sigan sigan por ahí mirándonos en este vídeo de youtube sammy dj para todos ustedes y pues bueno mandamos saludos ahora ya toda la gente que está dando cita a ese bonito canal de youtube invitándolos a que se suscriban a este canal la iluminación inteligente a cargo de plan del buen amigazo el linge vale los amigos de sonido y impacto los pequeñines ahí jugando como siempre para los chiquitines jugando ahí en las luces corretiéndolas está el linge vale de que lado todos los ingenieros de que lado y pues a casa por acá tenemos el máster van a estar sonorizando el dedo ahí ahí se lo va a sacar la gente 3, 4, si 2, 2, ahí está excelente ingeniero gracias 2, 3, 3, 3 escucha bastante pero bastante bonito este audio me gusta mucho trabajar con ellos de vez en cuando por acá nos invitan a trabajar hay veces que nosotros no estamos ocupadillos pero hoy nos tocó la suerte de trabajar con ellos como les comentaba hace rato no habíamos tenido chambita ya tiene meses que no chambiábamos y toda vez se siente el nervisito antes de entrar a chambiar y creo que nada más nos va a tocar el acto por ahí del vals del pastel y todo eso, toda esa animación nos toca nada más eso si nos da chancecita echamos un poquito de música porque por ahí como a las 10 y media, 11 entran los amigos del grupo del grupo supremo ya de que lado al final de últimos detalles nos acompaña el amigo Eber hola los amigos si por el día de mañana vamos a el día 10 y 8 vamos a trabajar con Prestige 2-2-3-2-3-2-2-2-2-3-2-3-2-2 libre Vsterlo prisa en la tierra del ladrillo la tierra del ladrillo Bedano Rello Capolín con los amigos de su puta madre, me están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco, un pinche cumbión bien loco y pues bueno, solamente esperamos indicaciones desde los recién casados el día de hoy para ver inicio por ahí con el protocolo que nos tienen preparado por ahí el bus, el brindis, partidas de pastel y demás se acomoda, los invitamos, los invitamos a bailar el día de hoy al centro de la pista todos los invitados de esta noche, venga dice y no te arrepentirás esta noche por supuesto, saludos por el staff técnico, hay saludos para la beca del día de hoy hay para el gacho y el ingi vale y mariana eso, fuertes los aplausos por ahí, por ahí, por la parejita hasta tres borras, por ahí, los compañeros de aquí lado vamos a bailar el día de hoy vamos a bailar el día de hoy y y con un beso de tus labios y vamos a bailar el día de hoy en el año 2016 con el único propósito de brindarte su más grande pasión la música la música la música posteriormente desde rincón del calor tierra blanca Guanajuato México saludos especialmente por aquí a DJ Samy, presidente de la música y con el que sí comparen saludos para DJ Samy y el buen ambiente el estilo de la música disco comparen claro que sí saludos a todos los top 3 de producciones nuevos milenios que se encuentran en este lado para la compa Mauri, compañeras y compañeras bienvenidos que les vuelva bailando acá en el centro de la pista compañeras, continuamos con unos servitas más saludos, amigos vamos a seguir bailando esta bonita noche saludos para los compañeros especialmente por los que siguen casados gracias vamos a bailar SO la noche que te fuiste me diste en donde compadre en todo el año sin ti sentí que me arrancabas perdiendo el corazón que poca que poca que poca mantienes la noche que te duro que me he dejado que te duro que te duro cuando te duro cuando te recuerdo recuerdo donde estoy que te conseguí porque te voy a sonrír por qué te besó te duro 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 Por favor regresa Regresa ya Por favor mi amor No habrás oportunidad Mi vida ya ha perdido su normalidad Por favor regresa La Biblia 2, 3, 2, ok. Bienvenidos a todos y hoy vamos a una animación con muy buena música, celebrando el enlace matrimoniano por ahí de los buenos amigazos de Sergio y María del Rosario de Guatemala, muchísimas felicidades así que bienvenidos a toda la gente que va llegando, bienvenidos esta noche la presencia es unido sonido de impacto para ir celebrando este bonito enlace matrimoniano saludando por ahí a los buenos amigazos de aquí en el Guadalupe de hoy así que esta noche las invitamos las invitamos a hacerle a la pisa esta noche ¡Venga! Siete aquí para esta noche ¡Venga, dice! ¡Escúchalo! ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! ¡Venga, dice! ¡Vamos con los humanos arriba esta noche, señores! ¡Venga, dice! 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 ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Vamos a bailar con sabor esta noche, dice. Última semilla de llamarita a los gama, gracias. Ahí va la gente de San Mar, la gente de Andorra, ahí va la gente de Juárica. ¡Oyelo con sabor! Y pues bueno, esta noche nos despedimos con este temita dedicado esencialmente por ahí por el buen, en mi caso, Mini, el amigo Jonathan, esta noche. Hoy te prometo... ¡Qué me dedico esencial para el amigo Mini! El amigo Jonathan hasta el cielo. Con muchísimo, pero muchísimo afecto. Todo el staff técnico Impacto. DJ Xime Mix, escúchalo. ¡Escúchalo hasta el cielo, Mini! Tu lugar es a mi lado Hasta que no quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin te ames tú Yo nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Cuidándote mi amor, te juro Cuidar por siempre nuestra vida Hoy te prometo Amor eterno Si es paciente Tuyo en el bien y en el mal Hoy te muestro Cuando te quiero Cuando te veas Mi nombre esencial para el amigo Mini El amigo Jonathan Hasta el cielo Escúchalo Lo mejor que me ha pasado Moverte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñó Hoy te prometo Hoy te prometo Amor eterno Ser padre y siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te devuelvo Cuando te quiero Amor eterno Amor eterno Amor eterno Amor eterno Ser padre y siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te prometo Cuando te quiero Y pues bueno gente Pues así terminamos el video De esta ocasión Pues al final nos pusimos Un poquillo melancólicos Hace algunas semanas Un par de semanas Tuvimos una pérdida El buen amigazo mini El amigo Jonathan Pues se nos fue Ahora si que este tema por ahí De los amigos de Conjunto Anhelo Lo estaban grabando mérito en esas horas Cuando pasó Un sorbo inesperable Y pues bueno si nos pegó A la mayoría de los de acá El ingeniero de audio de sonido impacto Pues por ahí nos dejó Y pues lo recordamos con muchísimo afecto Con muchísima alegría Cuando a mi me tocaba ir a trabajar con ellos Con impacto Pues siempre nos echamos una cervecita Una plática Muy buena gente El amigo mini De parte del staff técnico de impacto Linge vale Marcos y abeja Nacho Pues lo recordamos con muchísimo afecto Ahí al amigo mini Espero les haya gustado el video Y pues bueno Así nos fue en el evento del Guadalupe El sábado pasado Ya ahorita ya es lunes Y ahorita nomás renderizo el video Y lo subimos Déjenme los saludos acá De este lado En la parte de abajo Para mandarlos Porque si se extendió un poquito el video 21 minutos casi Y pues bueno Por ahí lo seguimos invitando Para que se vayan suscribiendo al canal Ahorita la fecha A la hora de cheque Vamos a subir videos Llevamos 493 suscriptores De entrepano Muchísimas gracias Por ahí nuestro proyectito Del surtido rico Por ahí estuvimos Un inconveniente por ahí Falta de algo de tiempo Ya no pudimos Estar haciéndolo los viernes Pero yo creo que En cualquier rato En cualquier ratito Lo retomamos Y pues bueno No me queda más Que agradecer a toda la gente Que se está dando cita Que se suscriben Y que nos ven Muchísimas gracias Ojalá les haya gustado el video Y nos vemos en la próxima Chau Chau